El equipo cumple con las expectativas creadas. Juan Carlos llega a meta realizando un buen tiempo, aún habiendo regulado en exceso. Todavía quedan dos días muy exigentes de competición. Bueno, pues hoy ha sido el primer día y la verdad es que el clima es una cosa que nos ha favorecido. Porque ha hecho mucho frío, la nieve, condiciones un poco difíciles y los perros se benefician bastante, los nuestros. Entonces estamos muy contentos. Sí, para la primera etapa está muy bien. Hemos conseguido llevar un ritmo constante durante los 42 kilómetros. Y bueno, pues esperamos que mañana acabemos igual o aunque sea un poco peor, pues tampoco importaría porque hoy es el primer día y llevaban descansados cuatro días. Así que para ser el primer día, gente contenta. Pues nada, pues aquí estamos otra vez en la segunda manga. Se ha retrasado dos horas por un tema de control veterinario. Pues aquí son muy estrictos en el tema de las vacunas, sobre todo el tema de la rabia y la desparasitación. Y bueno, las cartillas es un requisito que tenemos que tener todos los muser y la verdad que hay que hacerlo con mucho detenimiento a la hora de las fechas. Tiene que haber 120 días desde que se pone la vacuna hasta que se hace el análisis de sangre de los perros. Y bueno, la verdad es que son muy estrictos en este tema. Entonces, el revisarlo todo, pues ha habido este retraso de dos horas. Los equipos que aprueban los controles veterinarios se disponen a afrontar la segunda manga, recorriendo el mismo circuito que el día anterior. Solo hay algo que puede preocupar a Juan Carlos Quintana. El sol. Los perros se están aclimatando durante 21 días y 700 kilómetros de entrenamiento en nieve a unas temperaturas en torno a los 10 bajo cero. Su respuesta será una incógnita. Su respuesta será una incógnita. Para todos los equipos, el tiempo de ayer es muy bueno. El de hoy, pues con este sol, pues la verdad es que hay que ir dosificando porque perfectamente, de los 43 kilómetros que va a discurrir este circuito, la verdad que los últimos 12 kilómetros van a ser muy pesados por el tema de que los equipos van a llegar bastante cansados y ahí el guardar durante esos kilómetros anteriores va a ser determinante para muchos equipos. Cierto es que los kilómetros empiezan a notarse en los deportistas, pero la ilusión y las ganas de mejorar los tiempos del día anterior superan el cansancio acumulado. El público asistente en el Hammer Sleek Dock Arena empuja y alienta sin parar. El buen ambiente y el respeto por la naturaleza envuelven la jornada. ¿Cuánto debemos aprender? ¡Vamos! ¡Vamos! Juan Carlos mejora el tiempo realizado el día anterior. Los perros han realizado un gran esfuerzo y necesitan hidratación y sobre todo cariño para recuperarse lo antes posible para el día siguiente. Mucho calor ahora terminando y la verdad es que hemos llevado hoy una estrategia un poco diferente ayer, un poco al Alpen Trail, lo hemos hecho hoy. Los perros al principio tenían muchas ganas y les he dejado que fuesen a su aire. Claro, luego nos ha pasado facturas llegando ya que los kilómetros se han hecho largos y bueno, he terminado con cuatro perros tirando y otros dos pues un poco a rastras. Aún así, estamos bastante contentos porque creemos que hemos hecho mejor tiempo que ayer y bueno, es una estrategia también muy a tener en cuenta, salir desde el principio zumbando un poco y arriesgar un poquito más de lo que arriesgamos ayer. El podio de las categorías de seis perros, si no hay ningún imprevisto, ya está decidido. Solo queda disfrutar el recorrido en soledad, con sus perros y aprender para poder disputar en cabeza en próximas ediciones. Hay algún cambio en el equipo, los animales también necesitan rodarse en competición, los nuevos responden y así conocen mejor a Juan Carlos. Marte Heilemann gana la prueba, logrando el récord absurdo. El campeonato del tiempo y el campeonato del mundo en la categoría de seis perros en media distancia. La verdad es que ha sido un buen rato, ha sido un buen rato, ha sido un buen rato, y hoy he rato con cinco perros, para asegurarse de que no hay problemas. Björn Ling ha sido un buen rato, ha sido un buen rato, así que esperaba que él llegue. Hemos rato juntos por la mitad del camino hasta el final. Pero yo tenía seis minutos con él desde el frío y el sábado, así que no ha afectado mi posición. ¡Gracias! 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 Últimos metros de competición. Euforia contenida. Los países nórdicos todavía siguen un paso por delante nuestro. Lección aprendida. Bueno, pues esto ya está acabado. Nos llevamos buen sabor de boca. Este último día, la verdad es que los perros han respondido en condiciones. Y bueno, quitando los problemas de un perro que no sabíamos muy bien lo que le pasaba, que hoy no ha corrido y otro problema de cadera, quitando eso, pues bastante bien. Hemos disfrutado muchísimo. Los perros han disfrutado también muchísimo. Hemos aprendido también otro tanto y con muchas ganas de que empiece el año que viene. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva. Se ha terminado de una forma, se puede decir, para nosotros como estaba el tema, pues fantástica. Se ha ido de menos a más. El primer día, pues se guardó, se guardó. Y el segundo día, la segunda etapa, pues se soltó un poco más. Y en la tercera se ha hecho una etapa extraordinaria. Se puede decir que del 12 que quedó en la primera etapa, en la segunda, el octavo. Y no sé hoy si habrá adelantado una posición más en la clasificación. Pero la verdad es que ha hecho una etapa extraordinaria. Y no sé hoy si habrá adelantado un poco más. No, 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 no. No, 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 no.